Y en más noticias, el Incibume reportó menor actividad en el volcán Santiago este día. La lluvia de ayer favoreció a los pobladores de Retaluleu en la limpieza de calles y viviendas. El Incibume señala que de acuerdo con el registro sísmico y el monitoreo del volcán Santiago, ha disminuido significativamente su actividad eructiva. El ente científico señaló que la altura de las explosiones sobre el cráter bajó de 5.000 metros a un promedio de 3.200. Las explosiones son audibles a 7 kilómetros de distancia. La tendencia se ve que está a disminuir la actividad y probablemente en el transcurso de las próximas horas o mañana ya la actividad siempre va a permanecer porque es un volcán activo que mantiene eyectando material hacia los alrededores. Tuvimos la ventaja que el día de ayer llovió en la zona y eso lavó prácticamente la arena que había caído en los cultivos alrededor del volcán. Según Sánchez, la expulsión de Fenisa llega a una distancia de 12 kilómetros del volcán. Y siempre en este contexto la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene el monitoreo del volcán Santiago con especial atención en los departamentos de Quetzaltenango y Ritaluleu. Cinco salones ya se encuentran listos en caso de una emergencia. Hasta el momento no se reportan daños materiales o personas afectadas. La Conredo recomienda a los pobladores portar mascarillas o bien un pañuelo mojado para evitar enfermedades. Los salones están preparados para poder atender a las personas de llegar a ser necesaria una evacuación. De igual forma, las mismas autoridades tienen un monitoreo constante. Incibume nos reporta cualquier tipo de situación o cualquier tipo de aumento en actividad sísmica en el volcán. Y para atender las emergencias que puedan ocurrir en el país derivada de fenómenos naturales, la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República promueve la creación de un fondo económico. Guatemala es uno de los países que ha sido golpeado año con año por catástrofes naturales, como la tormenta Ágata, el Mich, terremotos y erupciones volcánicas, que en la mayoría de los casos han ocasionado pérdidas en cultivos. Por tal razón, la Comisión de Seguridad Alimentaria considera que es necesaria una iniciativa para crear un fondo de atención y recuperación de cosechas. Una ley del Fondo Nacional de Emergencias en Casos de Desastres para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. No es ningún secreto que Guatemala sufre de muchos fenómenos naturales. Solo este año tuvimos un terremoto, algunas erupciones, tuvimos también la canícula prolongada que se convirtió en sequía, que afecta las cosechas de miles y miles de familias guatemaltecas. Nosotros estamos sugiriendo que sea por lo menos 1% de los ingresos anuales del presupuesto, pero también abierto a donaciones de la cooperación internacional. El parlamentario dijo que este fondo estaría bajo la supervisión del CONASAN, con la calificación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Las entidades ejecutoras podrían ser diversas desde la CONRED, específica para desastres y municipalidades del país. Y hablando de emergencias, la CONRED hizo una evaluación de las viviendas afectadas en San Marcos y constató que la mayoría de ellas no cumplen con las condiciones aptas para la construcción. Según la CONRED, en el país no se cumplen las normas de construcción. Es importante que los profesionales implementen las normativas para evitar el colapso de viviendas ante otro sismo o terremoto. La mayoría de edificios no cuenta con salida de emergencia y las viviendas son construidas por personas que no conocen las normas de seguridad y prevención. No es necesariamente el bloque lo que va a proteger a las personas, sino es el cumplimiento de normas estructurales. Entonces nosotros podemos construir incluso con una doble, pero si se hace una construcción sismo resistente, que sea diseñada y que tenga un proceso constructivo adecuado. Las normas son flexibles, es decir, que hay una gran variedad de materiales que son aplicables. Sin embargo, lo que sí vamos a insistir y vamos a exigir es el cumplimiento de estas normas estructurales. La normativa no sólo debe cumplirla las viviendas, sino también las entidades del Estado, en la construcción de hospitales, escuelas, puentes y otros. El objetivo es reducir la vulnerabilidad para que cuando tengamos un evento sísmico, estemos preparados, agregó Maldonado. Y después de varios días de trabajo, los nueve psicólogos de la Universidad Rafael Andívar regresaron de su labor en San Marcos. Atendieron a 163 personas, entre ellas niños y adultos mayores afectados por el terremoto el pasado 7 de noviembre. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, entregó un reconocimiento a los jóvenes especialistas, quienes mostraron su agradecimiento y dieron a conocer que las terapias que brindaron consistieron en educación de desastres naturales y dibujos mentales. Y así mismo la Embajada de México hizo una donación de alimentos valorados en 100 mil dólares. La asistencia humanitaria será trasladada a los damnificados de San Marcos y según la Conred serán entregados desde mañana. Una empresa mexicana fabricante de alimentos enlatados aportó 2.500 latas de alimentos para los afectados. El embajador mexicano dijo que se trata de una contribución en beneficio a los damnificados y es una manera de estrechar lazos diplomáticos entre ambos países. Y en otros temas, el escritor guatemalteco Jorge Luis Borrallo recibió el premio Miguel Ángel Asturias. El concurso literario se realizó a nivel centroamericano y el Parlacén otorgó la medalla de oro a Guatemala. Parlacén otorgó el premio Miguel Ángel Asturias 2012 al doctor y guatemalteco Jorge Luis Borrallo Reyes por ser el mejor escritor de Centroamérica. Que fue un trabajo arduo porque hubo muchos trabajos de toda Centroamérica y de República Dominicana y me parece que de otras partes también del mundo que participaron en este certamen y por eso me siento muy honrado porque en esta vez solo se otorgó un premio que es el que ostento ahora. El ganador, el doctor Luis Borrallo, él ha hecho una obra maravillosa que expresa no solamente el sentir de lo que debería ser la integración sino que de manera literaria nos está dando la oportunidad a los miembros del Parlamento Centroamericano de que podamos concurrir en el pensamiento y análisis de lo que podría ser una integración que le dé beneficios a toda la población de Centroamérica. El ganador recibió un pergamino, una medalla de oro y dinero en efectivo. Definitivamente un orgullo a la literatura de nuestro país y cambiando de información, la Corte de Constitucionalidad resolvió eliminar del orden jurídico el decreto de la creación de la Secretaría de Control y Transparencia por considerar que existen inconstitucionalidades. La Corte de Constitucionalidad declaró que el decreto 37-2012 que dio vida a la Secretaría de Control y Transparencia es inconstitucional y ordenó eliminarlo del orden jurídico guatemalteco. Es una acción de inconstitucionalidad en contra de la totalidad del acuerdo gubernativo 37-2012 el cual fue declarado con lugar al planteamiento. Los argumentos de la Corte para declarar la inconstitucionalidad los sustentan en el artículo 202 de la Carta Magna que dice El presidente de la República podrá contar con los secretarios que estime necesarios pero que sus atribuciones deberán determinarse Sin embargo, el 9 de febrero de 2012 el presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el acuerdo gubernativo que crea la citada secretaría pero no es de su competencia según el fallo del Tribunal Constitucional. Los argumentos a los que arribó la Corte luego del análisis respectivo radican en que para la creación y determinación de facultades de una secretaría esas facultades recaen específicamente en el Congreso de la República. Esta secretaría era la que se encargaba del control y la transparencia ahora al quedar sin vigencia las autoridades deben de buscar otro mecanismo para reemplazarla.